Después del cierre en la vía La Quebradita para ser pavimentada y el permiso de paso de vehículos pesados por la vía La Pinera, ésta se deterioró. La ola invernal y la inestabilidad de la zona también han sumado a las condiciones de riesgo y mal estado en el que se encuentra. Esto ha llevado a la administración municipal en convenio con empresas públicas de Urrao a contratar una empresa para realizar estudios del suelo en la zona. Una empresa especialista en el tema de movimiento en masa, en el tema de estudios de suelo, de taludes, ya de las cuales nos van a dar un estudio de diseño sobre cómo va a ser la mitigación que podemos tener en este terreno. Entonces a inicios de semana enviaron una comisión de geólogos para realizar recorridos de campo. Además a esto ya se quedó otro equipo de trabajo para realizar las perforaciones y los sondeos y continuar con todo el tema del estudio de suelos que ya para ya ellos nos estarán dando como tal cual sería la mitigación que tanto nos ha agobiado en ese sector en los últimos años. La empresa contratista verificó la zona, tomó las muestras para luego ser enviadas al laboratorio experto en geología el pasado jueves 25 de agosto con maquinaria y equipos especializados. Aquí realizando la respectiva operación que es el estudio de suelo de perforación como tal, en sí consiste el trabajo perforar hasta cierta profundidad, en este caso 5 metros y la idea es extraer el material que nos encontramos, hacerle unos estudios y ya respectivamente el laboratorio les entregará un diagnóstico en sí como tal la empresa de total de qué tipo de suelo nos encontramos acá y a qué profundidad podemos construir bien sea la obra que sea. El resultado se espera dentro de 60 días donde se determinará el estado de la montaña para reconstruir la vía o tomar decisiones que permitan la apertura de la misma porque esta es una arteria muy importante para el tráfico vehicular del municipio más aún cuando fue la misma comunidad quien trabajó para que fuera pavimentada y hoy permanezca en esas condiciones tan deplorables.